Bueno, don Diego Arria, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Y además porque queremos compartir con usted dos cosas. Lo primero, su libro, Guerra y Terrorismo en el corazón de Europa, el papel de la ONU, donde estuvo usted. Y luego que nos hable también de Venezuela, donde ha sido gobernador de Caracas, nada menos. Muchas gracias, Federico, y a ustedes por tenerme aquí. Para mí, que sigo este programa desde lejos, es muy grato y muy importante. Bueno, cuéntenos, cuando usted escribe este libro, que es casi un alegato contra la ONU, el primero que yo veo, después de aquello de los Hutos y los Tutsis, cuando Kofi Annan, que era el responsable, se puso de perfil, porque se puso de perfil, jefe de las fuerzas de interposición de la ONU, era él. Y como se había puesto el perfil, lo ascendieron, lo cual es sorprendente. Pero cuéntenos cómo fue esta historia de los crímenes de guerra en la antigua Yugoslavia. Por cierto, también lo era durante Yugoslavia, no solamente en Ruanda. La verdad que ese libro debería haber sido escrito por un europeo, porque en gran parte la gran responsabilidad de lo que aconteció ahí fue la culpa de los principales países europeos, que fueron indiferentes o negando la realidad. Un poco parecido a lo que ocurrió en el 2014 con Ucrania y Crimea. Que ahora, al final... Sí, estos ucranianos, la verdad es que son rusos, no son europeos, a pesar de que casi se mueren una cantidad de gente luchando por ser europeos. Y Europa los dejó por ahí. Exactamente igual con el caso de Yugoslavia. De la noche a la mañana, los ingleses, los franceses, los españoles, que estaban en el Consejo de Seguridad también, decidieron que los bosnios no eran europeos, que eran musulmanes, y que entonces era una amenaza que creciera un Estado musulmán en el medio de Europa, a pesar de que toda la vida han estado allí. O sea, eso, para mí, sentó el precedente de lo que Putin luego intenta en Crimea, y como la comunidad mundial no le hizo mucho, le abrió el apetito para el segundo paso. La invasión en Ucrania comenzó en Crimea y el mundo no hizo mucho. No, no hizo nada. Sí. Y además hay que recordar que es que en la antigua Unión Soviética lo que conserva la nueva Unión Soviética de Putin es la capacidad de propaganda y de perturbación en las redes, de manipulación y tal, excepcional, pero de militares, civiles, etc. Pero hay un momento en el que la ONU tiene, digamos, como supuesto tribunal mundial, bueno, se le encarga hasta la lucha contra el clima climático, que por supuesto se han inventado, los verdes alemanes, que son los que mandan en la ONU, y hacen que todo el mundo se esté arruinando en Europa, porque Asia, Afrique, América se niegan a arruinarse, pero bueno, aquí. Sí. Pero, ¿cómo fue ese momento en el que usted se queda solo de todos los testigos que habían estado en distintos países y que sabían lo que había pasado allí ya, cuando hablamos de crímenes masivos, genocidios reales, exterminios de pueblos por el hecho de ser pueblos? Allí, un poco yo relato, en el fondo, el valor del libro es que lo que acontece en el cuarto cerrado, lo que llamamos el cuarto sin vista del Consejo de Seguridad. La gente no lo conoce. Uno ve ese cuarto con la mesa como en forma de herradura, pero cuando se llega ahí ya todo está decidido. Pero hay un cuarto más pequeño, previo, que se llama de las consultas informales, donde realmente es el pleito. Yo relato lo que pasó en ese cuarto interno, un poco como un tour detrás de las puertas cerradas del Consejo de Seguridad, donde ocurren cosas terribles. En el fondo, el drama de esa guerra de Yugoslavia jamás ha podido suceder. Fue la complicidad de los grandes países que decidieron por el tema de los musulmanes. Y por cierto, yo le cargo la responsabilidad de los actos de terrorismo que comienzan en Europa a partir del abandono de los bosnios. Porque, si pueden saber, no habían actos terroristas previos antes. Comienzan a raíz de abandonar a los bosnios. Por ejemplo, en esa época, en el Consejo, nosotros estábamos bajo sanciones. Teníamos a Irak por Saddam haber invadido Guaid. Y teníamos a Gaddafi por los actos de terrorismo, la voladura del avión de Lockerbie. O sea, los únicos sancionados eran países musulmanes. Cuando un país musulman es invadido, como el caso de Bosnia, nosotros miramos para el otro lado, como señalaba antes. Y esa indiferencia, esa complicidad, generó una indignación en el resto del mundo más violento musulmán e inspira, para mí, muchos de los actos terroristas que hoy en día estamos viendo. Hay una cuestión, Jess, ¿por qué se queda usted solo? O sea, ¿qué representantes de otros países que están perfectamente al tanto, que conocen el dosier de lo sucedido, que ya ha sucedido, que hay datos concretos, que hay grandes fosas comunes? Es decir, no es una cosa que hay que investigar. Es una cosa que ya se sabe. ¿Por qué se quitan de en medio y se queda usted solo? Bueno, incluso, yo presidí la primera misión del Consejo de Seguridad en la historia, la ONU, a un teatro de guerra. O sea, lo vimos, como usted está diciendo. No fue que lo leímos, lo vimos. Pero había un interés en que esto no creciera. ¿Y por qué yo me quedé solo? Porque primero yo era de un pequeño país, que no tenía ningún interés distinto a los intereses de la Carta de las Naciones Unidas. La defensa, una cosa un poco romántica, si se quiere, pero era lo que yo creía y lo que mi presidente creía igualmente, en esa época Pérez. Hay que recordar, Carlos Andrés Pérez, Venezuela no ha sido ni una dictadura siempre, ni un país pobre siempre. Yo estuve, la última vez que ganó Carlos Andrés Pérez las elecciones, yo estaba en Caracas. Estuve cenando con Rangel, siempre lo cuento, pero es para que se vea que en cualquier sitio puede pasar. Y no me dejaban entrar en un restaurante de Caracas si no llevaba corbata. Y me ofrecieron corbatas para que pudiera entrar. En Caracas, paraíso del Chándal. Pues hubo una época no tan lejana, en que era una democracia, con uno de los países más ricos del mundo, de mayor renta per cápita de América, y donde además la gente tenía tal urbanidad, que si ibas a cenar en Caracas, tenías que llevar corbata. Eso sucedía. Esa Venezuela existió. 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 Bueno, esa es la Venezuela que yo representaba en el Consejo. Yo decía que cuando yo me sentaba y veía el letrero que decía Venezuela, sentía un gran orgullo porque representaba un país digno, que defendía valores. Y eso me hizo aislar en el Consejo Curioso. En vez de ser un valor importante para el Consejo, era más bien un motivo de preocupación. Los ingleses, los franceses, incluso España, que estaba en el Consejo de Seguridad, no sabían cómo manejar lo que yo estaba diciendo en el Consejo de Seguridad, porque era preferible la unidad para esconder, la unidad para, como dijiste antes, para ser indiferente y mirar al otro lado. Eso es realmente grave. Y yo creo que, tú decías hoy en el programa anterior, las aplicaciones que puede tener esto en Ucrania. Lo estamos viendo. Yo creo que hay una repetición. Después llegó la vino Siria, donde tampoco se aprenden las lecciones. Al revés, dejan que alguien haga el trabajo sucio. Putin hace el trabajo sucio, pero ese trabajo no acaba nunca. Que es uno de los problemas que crean. Yo recuerdo cuando la división de Yugoslavia, que para mí ahí fue clave Alemania, cuando es la primera que habla de Eslovenia, porque se cree que va a acoger Alemania, como siempre, su ospolitik. En el fondo es el 11th round, otra vez el espacio vital. Y dice, bueno, hasta Croacia me lo llevo. Así fue. Y dice, bueno, fue así. Y sin Alemania, pues probablemente en Europa no hubiera habido esa política. Pero, claro, cuando Alemania, además, con esa irresponsabilidad, esa frivolidad, como si estas cosas de que conviva tanta gente de tres o cuatro religiones, como eran ser católicos, ortodoxos, musulmanes, etcétera, como si eso no fuera un equilibrio delicado e inestable. Y Alemania no lo consultó con nadie, ni con la Comunidad Europea, ni con las Naciones Unidas. Yo tuve la oportunidad de hablar con el canciller Genscher, saliendo de Sevrenica, y yo le dije que venía de ver al presidente de Croacia, y él me dice, hay que ser duro con él. Le digo, no, ustedes son los que han debido ser duros con él. O sea, el inicio de la guerra realmente, que comenzó en Dubrovnik, era perfectamente detenible. Pero hay una reflexión que yo quería hacer en el libro. Ayer en una charla que estaba dando yo a un grupo de venezolanos, preguntaban si la diplomacia podía hacer algo en todos estos conflictos. Y yo decía que el peor ejemplo es que el 24 de febrero Rusia presidía el Consejo de Seguridad ahora. Y al mismo tiempo que estaban presidiendo la cúpula política del mundo que se ocupa de la seguridad y la paz internacional, Putin estaba invadiendo Ucrania. Ese mayor manifestación del desprecio total por el derecho internacional y por la Carta de la Nación Unida lo dieron los rusos. Que por cierto, el mundo sí les está cambiando a ellos. Cuando Ucrania, la votación contra Rusia fueron de 100 países. La semana pasada fue de 144 países. O sea, el mundo comienza a ser distinto. Bueno, está obligando a Estados Unidos hasta rehacer la OTAN, cambiar otra vez la doctrina estratégica y entender que además detrás de Rusia está China. Si, las confocancias no previstas han sido favorables para Europa. Sorprendentemente, pero porque han resistido heroicamente los ucranianos. Si no resisten, por supuesto... Es que Zelensky yo creo que inspiró a su país y al mundo cuando dijo, Estados Unidos me ofreció un ride, nosotros hicimos una colita en avión y yo le dije que no, que yo no quería un avión, lo que querían armas. Y salió a decir, aquí estoy. Y lo dijo. En el ISO a medio mundo. Incluso los europeos dijeron, ¡ah, caramba! Es posible esto. Porque ustedes habían visto poco antes a Ghani en Afganistán que apenas entraban los talibanes corriendo. Bueno, porque le dieron un avión para alargarse. Y yo creo que fue clave los futbolistas. Porque había muchos ucranianos que jugaban en las ligas, en España, en Gran Bretaña, etc. Entonces, lo de Zelensky, como tenía algo de espíritu deportivo, de jugar a la desesperada, por alguna razón, los futbolistas se pusieron desde el principio con Ucrania. Y claro, ya con el fútbol no se puede discutir. Enseguida, dijeron, no, parece que la opinión pública, y la opinión son estos tíos que juegan al fútbol. Ahora sí, ahora es una cosa ya muy asentada. Y además ha cambiado el equilibrio, la geoestrategia mundial-Ucrania, lo ha cambiado todo y ha empezado a cambiarlo todo. Cambiará más, supongo. Pero en el caso de Venezuela, que al fin y al cabo es es su país y siempre lo será, no sé cuál será su situación legal y tal, pero hay 7 millones de venezolanos que han huido de su país, de ese país que era de los más ricos de América, que son los 7 millones de ucranianos que hay y todo el mundo se fija en Ucrania porque están en la guerra, están los telediarios, etc. Pero de los 7 millones de venezolanos no se ocupa nadie y anteayer leí, no sé si habéis sacado algo ahí en disenso y tal, que está la Fundación Carter a punto de jubilar a Guaidó y reconocer a Maduro para que haga Maduro elecciones libres, los mismos que han dicho que ha robado las elecciones. Bueno, yo tengo una orden de arresto por conspiración de magnicidio a Maduro, yo creo que en este caso sería un minicidio mientras yo estaba de paseo en República Dominicana, o sea, armaron, metieron a María Colina Machado, a Antonio Ledesma, a Burelli y a mí y tengo ya casi 7 años que no he podido regresar a mi país. Previamente, Chávez en televisión confiscaron mi finca, metieron 300 niños en la alberca y decían si quieres tu finca tienes que tumbarme, decía la verdad como cubano y le dice bueno, veremos cómo hacemos para eso, pero la realidad es que un país como el nuestro, no hay ningún país en América Latina donde los venezolanos no hemos ayudado en sus procesos de democracia, defensa de sus derechos, no hay ningún país en lo cual no lo habíamos hecho y luego fuimos abandonados por la comunidad internacional en general. Los latinoamericanos hablamos mucho pero no estamos dispuestos a levantar un dedo por ninguno de nosotros. Eso lo estamos viendo en Haití. Se ha visto en Perú después. Y si me permite un ejemplo, Haití que está en tan terrible situación, yo escribí un artículo en Los Ángeles Times que llamé Haití la Bosnia Negra y ¿por qué decía eso? Porque aquí los europeos decían que estos eran musulmanes, que no eran europeos y los latinoamericanos decían en Haití esos son negros y hablan francés, no son latinoamericanos. O sea, nadie era solidario y siguen sin ser solidarios y nadie levantaron dedos. Igual con nosotros. Nuestro gran amigo de los Estados Unidos está en un proceso de regularización para mí, peligrosísimo para nosotros de la relación con Maduro en base a petróleo, en base también a que tienen tantos otros problemas que el problema nuestro lo han sacado un poco del radar sin darse cuenta de que están sentando un precedente terrible para otros países en América Latina que comienzan a verse vestigios de que algo similar puede ocurrir. Hay un problema añadido y os dejo que preguntéis si no quiero pasarme, pero yo recuerdo que estuve cuando la guerra civil en Nicaragua donde al final ganó la contra. Hubo elecciones, perdieron los sandinistas y no disolvieron el ejército. El otro día en el homenaje a Carlos Alberto Montaner yo recordé que él escribió un artículo dedicado a Doña Violeta Chamorro que tenía dos hijos en cada bando y que yo creo que sacrificó el bienestar de la comida dominical porque los niños no se pelearan cuando había que disolver el ejército de Humberto Ortega porque si no disuelves el ejército es cuestión de tiempo que los comunistas vuelvan porque los comunistas no cambian y además no engañan ni en Venezuela ni en ningún sitio. Por cierto, Carlos Andrés Pérez fue el que se cargó la invasión comunista de Fidel Castro en Venezuela. Conviene recordarlo. Pero cuando veo la situación ahora de Estados Unidos vamos a ver pero ustedes creen en esa época la preocupación lógica era un estallido por las guerras civiles en Centroamérica de México hacia Estados Unidos y les preocupaba sobre todo un estallido migratorio incontrolable. Eso les preocupa ahora pero al parecer menos cuando es una situación mucho peor toda Centroamérica está así. Pero había un pensamiento estratégico más acertado más equivocado que venía de la época de Reagan fundamentalmente de decir a los comunistas hay que hacerles frente siempre. ¿Dónde? En todas partes. ¿Cuándo? Siempre. Pero alguna vez hay que... No, nunca. Nunca hay que parar. Y ese pensamiento se fue diluyendo fue cambiando mutando y ya pues ya cuando en la situación actual yo cuando veo a ese hombre guiado por un ciego al que lo abandona el ciego no sé si has visto la última imagen de Biden que hay un ciego que lo lleva y llega el lazarillo del ciego que ha ido al baño se lleva al ciego y se queda Biden sin su ciego mucho peor que el ciego desde luego y que el lazarillo y que todo se queda así mirando bueno yo eso me parece que es el símbolo de la desorientación hombre el Pentágono estará actuando porque en Ucrania además están actuando de verdad el único país que está actuando con Gran Bretaña es Estados Unidos como en los viejos tiempos pero no hay un pensamiento estratégico que digamos bueno los países occidentales con Estados Unidos que es la gran potencia militar a la cabeza piensan esto puedes estar de acuerdo en una parte en todo etcétera o no o la OTAN tiene esta doctrina la OTAN acaba de renacer pero estaba muerta ya la había enterrado Trump porque no servía para nada además los europeos no pagaban tenía toda la razón en disolverla bueno pero usted cree que puede Estados Unidos volver otra vez porque al fin y al cabo es un país que tiene la fuerza suficiente para tener aunque sea una doctrina de autodefensa aunque sea para defenderse porque América es América el mapa no lo vas a cambiar y de luego si toda América como va camino se hace comunista Estados Unidos lo va a pasar muy mal y lo que llaman Federico la comunidad internacional la gente se llena la boca la comunidad internacional la comunidad internacional son los Estados Unidos si esa es la realidad porque la famosa comunidad internacional no se mueve incluso Europa se movió con la presión también de los Estados Unidos y Putin con consecuencias inesperadas o no intencionadas está fortaleciendo la situación en Europa pero por ejemplo esto de de nuestros amigos los americanos hubo una época en que los Estados Unidos le daban a sus representaciones en América Latina la mayor importancia hasta Rockefeller en una época fue con Nixon a cargo de América Latina con el tiempo no han ido bajando yo he hecho una comparación esta vez injusta digo que como los aviones de American Airlines que vuelan al Caribe y América Latina los asientos no son tan buenos los baños no están sucios pero cuando vuelan a Europa son otros aviones más limpios es igual en el fondo y eso significa que no nos dan la importancia incluso la definición de la política norteamericana es de nosotros la dio un embajador en Venezuela americano John Maestro yo estaba criticando la política de Chávez y me dijo él no Diego nosotros lo juzgaremos por sus obras no por sus palabras y ahí que interesante porque las palabras se convierten en obras pero esa era la visión y decía no Chávez es un hombre que le gusta el béisbol una persona que le gusta el béisbol no puede ser un comunista ese pensamiento mágico infantil es muy americano como si en Cuba el béisbol no bueno perdona pero como en el New York Times Fidel Castro salió con una crucecita pero si es un católico del partido ortodoxo bueno y nosotros decíamos bueno nosotros no somos cubanos como si éramos mejores que los cubanos igual que los mexicanos dicen no nosotros no somos venezolanos bueno los españoles pueden decir algo igual los chilenos también lo dicen igual nosotros y los argentinos y los peruanos bueno no si en fin bueno a ver Maite Eduardo si yo bueno usted estaba en la ONU yo estuve en el terreno cubriendo la la guerra y recuerdo estando en Sarajevo la ONU había establecido unos lugares de protección que le llamaban safe zones para proteger a la población bosnia musulmana y ya entonces ellos mismos los propios bosnios y los periodistas hablábamos de death zones zonas de muerte porque realmente lo que en lugar de protegerlos les habían dejado en manos prácticamente o a expensas del ejército de las tropas serbias y de los grupos paramilitares serbios y de hecho Srebrenica fue el ejemplo me acuerdo la sensación de impotencia que se vivía diciendo esto va a acabar mal esto va a acabar mal y efectivamente hubo una masacre una matanza en Srebrenica yo no me acuerdo ya cuántos muertos se llegó 8000 en 48 horas delante en las narices de las tropas holandesas de la ONU entonces lo que es impresionante es ver cómo se estaba ya alertando desde muchos meses antes de lo que iba a ocurrir y ahí no hubo ninguna reacción no solo de la ONU los propios mandos militares de la OTAN y de la ONU que estaban ahí estaban muy desesperados porque veían con impotencia la que se avecinaba entonces era algo que estaba escrito y se dejó hacer o sea es impresionante bueno el informe que yo hice con la misión que visitó Srebrenica yo me di cuenta tan pronto llegué a Sarajevo por qué nunca antes han enviado misiones del Consejo de Seguridad porque al llegar uno se da cuenta que lo han estado engañando de que no cuentan la realidad porque como muy bien dices eso estaba escrito en la pared y el informe nuestro decía claramente aquí vendrá una matanza yo lo llamé en esa época de slow motion genocidio en cámara lenta que por cierto es el título de mi libro en Bosnia porque sale ahora porque eso fue lo que pasó y a mí me preguntó el gran mufti ¿usted por qué lo llamó genocidio en cámara lenta? no sé yo era la primera que utilizaba esa palabra es una definición perfecta y la verdad que me salió como el alma porque para una persona que venía de otra parte del mundo ver en un patio de una escuela doce niños destrozados por morteros pedazos de niños que nos tocó ver o ver la gente viniendo de hambre en las calles no se me ocurrió otra palabra y decía esto es un partido de fútbol yo estaba ahí en ese momento tiraron los morteros a un partido de fútbol infantil entonces ahí es donde uno se da cuenta de que la complicidad los comandantes militares holandeses el inglés sobre todo que era el primero el día de la matanza estaba de vacaciones en Croacia y el japonés representaba a Kofi Annan estaba también de vacaciones en Croacia cuando las tropas del señor Mladic estaban en las afueras de Severinitz o sea este fue un crimen cometido ante los ojos del mundo que nadie lo puede negar o sea esta es la peor masacre después de la segunda guerra mundial en el cual los principales países yo dije en el tribunal yo fui cuando fui testigo contra Milosevic que si las Naciones Unidas los funcionarios fuesen posible juzgarlo habrían varios más condenados igual que Milosevic comenzando por el propio secretario general incluso mi amigo Kofi Annan porque realmente todos sabían y cuando yo llegué a Severinitz nadie me ha dicho lo que estaba sucediendo y como me interesa Federico yo entro al consejo de seguridad una tarde y veo en un televisor que estaba afuera que hay una población que se llama Severinica yo le decía Severinica como se escribe en español el húngaro me corrigió rápidamente y esto que está pasando un pueblo rodeado nadie en las Naciones Unidas había dicho una palabra entonces nosotros provocamos ese día una reunión urgente lo presidí a Pakistán que es cuando después de una larguísima discusión que termina en la madrugada acordamos enviar una misión y me nombran a mí para presidir la misión con el mayor de Rusia el mayor de Francia y tres más y ahí es cuando comenzamos a descubrir que estábamos engañados por los últimos ocho o diez meses que estas cosas venían ocurriendo y nadie ese es el gran crimen que yo incluso en la corte penal cuando voy de testigo me dice Milósovic que se defendía era su propio defensor usted está llamando perverso a Butros Gali y yo le dije mire a los jueces yo honores el día que el señor Butros Gali quiera defenderse no va a buscar un abogado como el carnicero de los Balcanes que está sentado aquí con nosotros claro porque es importante hablar usted antes del poder de la palabra quizás es importante recordar lo que dijo Butros Gali cuando visitó Sarajevo y también es importante recordar cuando a usted le llama a la fiscal para que vaya a declarar en el juicio creo que es el único embajador que va a declarar porque precisamente la delegación rusa la delegación del resto de países los embajadores se niegan a declarar porque dicen que no tienen nada que aportar ella me pregunta que si me llama para mí una sorpresa yo estaba fuera de las Naciones Unidas estaba en el Council of Foreign Relations como diplomático visitante y me dice mire usted quiere ser testigo contra Meloso y los grandes países no ellos dicen que no se podía anticipar esas cosas esas masacres yo le digo bueno están mintiendo entonces me dice bueno si hemos leído sus discursos y oído sus videos lo cual indica la importancia de decir las cosas en su momento y escribirla porque gracias a eso es que la fiscal que están estudiando el caso dice no mira había un tipo ahí que decía que esto iba a pasar y lo documentaba y lo escribió y lo publicó y estaban en la prensa es que estaban en la prensa y ahí la ONU y Europa Europa es lo que al final quien puso fin a la guerra como siempre Estados Unidos si pero cuando ya ya dijeron hay que hacer algo esto no puede continuar hay elecciones pero la Unión Europea yo recuerdo cuando se asistía con jolgorio al descuartizamiento de Yugoslavia Yugoslavia era una dictadura comunista pero cuando hay una una guerra secular de mil años entre católicos y ortodoxos tú no puedes romper eso y creer que no va a tener consecuencias sobre todo cuando hay gente de distintas religiones mezcladas perdón Eduardo no no solo quería preguntarle que me parece muy interesante es muy potente todo lo que se está diciendo pero pero quien gana con la inacción usted decía en el Consejo de Seguridad está la mesa que todos reconocemos a través de los medios de comunicación pero todo se negocia previamente y claro con esas inacciones ante esos crímenes que además se sabe que se van a producir quien es el ganador porque parece que no que no gana nadie que todo es pérdida no hay ganadores sino perdedores todos son perdedores entonces como como es imposible aprender a resolver esto pues 30 años después casi porque sigue siendo la inacción la jugada es que en general los diplomáticos de las Naciones Unidas para comenzar yo no soy diplomático yo venía de la política yo venía de ser gobernador de Caracas donde no podía decir si se está inundando la ciudad que voy a ver como consulto con fulano tenía que ir a verlo entonces era un problema de manos a la obra como decía mi amigo Pérez pero en el caso de las Naciones Unidas los diplomáticos saben que su fuente de trabajo eventual puede ser las Naciones Unidas entonces se cuida mucho como los ministros de Hacienda se cuidan de no atacar al Fondo Monetario al Banco Mundial porque son lugares de colocación y los grandes países no escriben esos libros de ninguna manera porque están tan comprometidos que de ninguna manera se atreven a hacerlo entonces sale un país como el nuestro que no tiene un interés especial que no sea el de defender la Carta de las Naciones Unidas y parece como una voz extraña por cierto España ante la indiferencia de los militares ingleses franceses me sorprendió la actitud de los militares españoles en Sarajevo había un coronel de montaña que llaman ustedes acá que habló conmigo privadamente indignado me decía por la la política de complicidad de los ingleses y los franceses a muy a diferencia de los diplomáticos españoles los militares españoles estaban clarísimos lo que estaba sucediendo y lo digo porque en Mostar también en Croacia ellos estaban en la reconstrucción del famoso puente de Mostar lo hicieron los cascos azules ellos estaban en Mostar a cargo de Mostar realmente me impresionó muchísimo fueron los únicos militares que vi con esa actitud fue a este grupo de españoles en Sarajevo bueno hay muchísimas hay preguntas y hay muchas cosas antes bueno es que Diego a pesar de lo que ha pasado conserva pelo con Nuguel Ansulet todavía lo fortalecerá mucho más conviene recordarlo bueno claro que sí es el producto ganador del premio Marie Claire 2022 y eso Federico más vendido en Iberia eso no falla más vendido en Iberia oye que entre uno en un avión y se compre el champú de Nuguel Ansulet y fíjate lo que demuestra que es un buen producto es que la gente repite y lo vuelve otra vez a comprar Federico así que bueno vamos a saludar aquí a nuestros amigos de Nuguel Ansulet por supuesto recomendamos el champú número uno anticaída y hoy vamos a saludar a la farmacia La Rosaleda está en el centro comercial El Rosal en Ponferrada León porque allí tienen todos los productos de Nuguel Ansulet allí era frío bueno y además ayer nos contó Alberto Fernández que están produciendo en el Bierzo no confundir con la Maragatería porque es una guerra no como la Yugoslavia pero muy severa o sea el Bierzo es el Bierzo bueno pues se están produciendo unos vinos absolutamente extraordinarios y ayer había una cata de vinos del Bierzo pero extraordinarios porque es un microclima por eso salió Luis de Lormo con esa voz el microclima del Bierzo y hacen ahora un vino excepcional bueno se podrá acompañar con un cocido maragato ¿no? aunque sea el vino por un lado y el cocido por otro bueno a ver ¿por dónde van los oyentes? pues ha despertado mucho interés el paso de nuestro invitado por la ONU por supuesto también su país Venezuela y aprovechando que conoce muy bien lo que ocurre allí alguno de nuestros oyentes incluso le pide consejo tras la pausa es la mañana es radio bueno vamos allá con esas incluso preguntas que le hacen paisanos hay decenas de miles desde venezolanos en España y debería haber más porque hay muchos líos con los permisos ¿por qué? pues porque este es un gobierno favorable a la dictadura comunista de Venezuela desde tiempos de Zapatero lo es es más son sicarios empezando por Zapatero directamente que cobran hoy es una noticia que hemos dado nosotros que pillan a Monedero el hombre del dinero de Podemos cogiendo coimas de dinero sobre la venta en el mercado negro del petróleo venezolano que todavía había porque ya han acabado hasta con el petróleo a Cuba o sea para ser intermediario entre Venezuela y Cuba en el mercado negro hay que estar muy metido en lo negro es otra liga eso es vamos o sea Dunkin Filby mercader y Monedero o sea que elemento señor pues varias de las preguntas van precisamente en esa línea tenemos que aclarar que vamos a poner unas poquitas menos de lo normal porque se ha caído a nivel mundial el servicio de Whatsapp que es como nos mandan los mensajes los oyentes así que aún de todos modos hemos recibido muchas y vamos a empezar si le parece con las preguntas relacionadas con su paso por las Naciones Unidas y cuestiones que se le plantean a los oyentes ¿por qué se ha permitido que las Naciones Unidas esté colmada de socialistas que impiden que se ejerzan los derechos humanos en países como Cuba como Corea ¿por qué razón? el socialismo ha cubierto todas esas esferas de las Naciones Unidas y para mí Naciones Unidas está corrupta ¿cómo es posible que en las Naciones Unidas haya países que puedan vetar las preguntas o las causas de otros países cuando les concierran a ellos? ¿por qué eso no se deroga? pedirle que por qué no compara cómo empezó Venezuela y cómo estamos nosotros para que la gente se dé cuenta que vamos que todo esto es una copia y está dirigido por los de siempre y a ver si España despertamos porque vamos camino de eso Monedero no estaba solo estaban los etarras en Venezuela los asesinos etarras estaba el Partido Socialista Zapatero Felipe González todo todo el ramillete de ladrones y de asesinos estaban cogiendo recortes haciéndolo en Venezuela para ahora venir a hacerlo a España bueno lo de billetero monedero es de traca yo no sé lleva la justicia la justicia de los dos grandes partidos ya luchando años por no encarcelar a ese tío porque no lo van a encarcelar no quieren pero al fin yo no pierdo la esperanza a ver si algún juez decente lo coge lo empapela de una puñetera a ver y lo mete en la cárcel que es donde tiene que estar por lo del señor monedero no va a pasar nada porque el señor monedero ya tiene la inmunidad diplomática porque si no lo hizo nada cuando cuando la época de Rajoy pues dígame usted ahora nada ah eso sí al señor monedero eso le pasa a uno del Pepe vamos le crucifican y además lo crucifica el Pepe que era la costumbre en la sexta la sexta que la crea el Pepe claro sí bueno esta es una historia Diego que conviene recordar en Venezuela hay siete millones pero los responsables son muchos y no solo venezolanos o sea y en concreto los gobiernos de izquierda españoles he recordado cuando citan a Zapatero que es el más evidente se olvidan de Bono el que era ministro de defensa y como desapareció es un caso sorprendente está el triángulo de las Bermudas y el viaje de Bono a Caracas va a Perú y mira por donde desemboca en Caracas vende unas fragatas con tecnología americana que no podía vender y que quería el otro por si había guerra con Colombia o sea tampoco con buenas intenciones y el tío pues se llevaría una comisión suculenta una venta monumental al final se quedó en la mitad pero Bono es millonario nadie le pregunta de donde viene su fortuna no solo eso Bono instó y logró que Zapatero nombrara embajador a Raúl Morodo que sabemos como ha terminado de comisionista de PDVSA y con un montón de millones y todo el asunto por cierto sin dilucidarse todavía no oye espera eso irá lento porque están negociando los jueces es que no y era íntimo de Bono y llegó a Caracas gracias a uno era tan íntimo que eran los dos chicos favoritos de uno de los mayores estafadores intelectuales de la historia de España que es Enrique Tierno Galván gran farsante como bueno eso es una cosa yo no sé si a Venezuela ha llegado ese vicio que la gente dice que ha nacido donde no ha nacido porque antiguamente siempre uno presumía pues yo he nacido donde sea pero hay una moda española que empieza con Tierno que dice yo en Soria Castilla la vieja era de Madrid pero y todos mienten Zapatero dice de León es de Valladolid o sea Aznar de Valladolid es de Madrid o sea pero por qué mienten todos es una cosa un atavismo incomprensible encuentran demasiado distinguido nacer en la capital sí es que Madrid como es tan peculiar todo el mundo es de algún pueblo mis hijos que han nacido en Madrid son de mi pueblo lo ven de guasaperas y a este paso con los molinillos no irán nunca por el ruido pero pero por alguna razón en Madrid la gente tiene necesidad de pertenecer además a un pueblo a una provincia y tal lo cual está muy bien porque no se arrepienten de sus pero inventarse los orígenes claro es que es lo contrario claro es una cosa incomprensible para mí pero bueno bueno Diego muchísimas gracias por estar con nosotros y por supuesto nosotros seguiremos pues lo mismo que usted aquí en la lucha yo voy a hacer una cosa Félix solamente una de las preguntas la gente habla de las Naciones Unidas no sirven que son corruptos no son las Naciones Unidas la Naciones Unidas es una gran organización lo que hacen por los niños por el desarrollo incluso esto por el medio ambiente el mundo no podría funcionar ni los correos ni los sistemas aéreos sin las Naciones Unidas la gente está pensando en el Consejo de Seguridad claro porque es el que puede utilizar la fuerza pero cuando uno habla contra las Naciones Unidas en el fondo son los países principales los responsables no es las Naciones Unidas y la otra cosa es que la mitad de las Naciones Unidas no son países democráticos pero ese es el mundo en el cual vivimos pero cargarle la mano a eso que se llama la Naciones Unidas no es adecuado hay que cargarle la mano a los países responsables oye feliz de haber estado aquí mil gracias un honor para mí encantado y vuelva pronto gracias bueno vamos a ver y que le valduero vamos a brindar por este libro Federico claro que sigue guerra y terrorismo en el corazón de Europa de Diego Arria ya lo pueden comprar todos los oyentes y vamos a brindar con un valduero Federico por la excelencia claro que sí con ese valduero seis años entre los 70 mejores vinos del mundo y el de 12 años que está entre los 7 magníficos el otro día estaba ahí cast donde está sentado Diego y dice los otros seis son chilenos el chile hacen un vino extraordinario es verdad pero no tanto no 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 ahí está valduero también entre los 7 magníficos vamos a dar esa referencia para hacer el pedido valdueroencasa.com el club del gourmet del corte inglés por supuesto y 600 600 040 bueno y días de oro ocho días de oro en el corte inglés Federico en todos los departamentos pero voy a hablarte un poquito pues del de accesorios tapatería y joyería hay una selección de botas y botines al 30% de la tush y del ET también bolsos para cada ocasión con la selección de bolsos de marcas de Guess y Kipling también al 30% descuento y joyas para brillar un poquito colecciones de joyería de luz y también de mío anillos pendientes collares con descuento de 30% y todo esto hasta el 6 de noviembre con más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30% en los ocho días de oro en la tienda en la web y en la aplicación muy bien pues hacemos una pausita de nada vamos a ver si ha hecho alguno si los Sánchez han comprado vendido algo África lo mismo se compra en un país bueno tampoco tendrán tanto dinero oye no sé si sin Whatsapp se puede hacer eso porque realmente que se haya caído Whatsapp a nivel mundial no eso es que los Sánchez son los Sánchez son los Sánchez eso son los Sánchez lo usan demasiado bueno y luego nos vamos a la crónica rosa novedades tremendas es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos a los Sánchez y luego a los Sánchez los Sánchez a los Sánchez